Representantes del gobierno territorial Rama y Criol denunciaron esta mañana junto a representantes de organizaciones ganaderas una enorme explotación ganadera que afecta la reserva Indio Maíz, uno de los principales pulmones de Centroamérica. Y para conversar sobre esta denuncia hoy nos acompañan en el programa Aldric Beckford y Héctor Tomás, miembros del gobierno territorial Rama y Criol. Muchas gracias por estar con nosotros. Aldric, ¿cómo encontraron esta explotación? ¿Hace cuánto la encontraron? Bueno, gracias por la acogida nuevamente en este programa. Bueno, el GTRK, el gobierno territorial Rama y Criol, desde muchos años atrás ha venido haciendo esfuerzos de cara a la protección y conservación del medio ambiente con su pequeño grupo de guardabujas comunitarias que son los que hacen las incidencias, detectan alguna acción que va en contra de la sobrevivencia del territorio Rama y Criol, en este caso de la reserva Biológica Indio Maíz. Andaban en proceso de construcción de una caseta y también abriendo carriles sobre los límites, lo que es el territorio Rama y Criol y la reserva Indio Maíz. Y alrededor de unos dos meses y medio se descubrió esta gran actividad ganadera. Entre otras, seleccionamos a la que hicimos mención hoy por ser de gran impacto ganadero en un área que está en contra del marco legal correspondiente. Esto son más de 2.000 manzanas de esta invasión que está afectando el bosque en la reserva Indio Maíz. Ustedes dijeron hoy, más temprano cuando hicieron la denuncia pública, que son por lo menos 400 manzanas ya derribadas de bosque. ¿Han puesto, han acudido ya directamente las autoridades, al Marena y al gobierno para que tomen medidas frente a esta explotación? Bueno, estamos de cara de ir acumulando evidencias. Ya en la conferencia de prensa dimos a conocer algunas evidencias sobre el área de espalado, pastos mejorados, ganado con chapas, fierros. Y dentro de unos días, podría ser mañana, pasado mañana, vamos a introducir la denuncia formal ante la instancia correspondiente. Aparte del pronunciamiento, aparte del acompañamiento de Upanik y Faganik, que agradecemos este acompañamiento es para también hacerle o seguirle haciendo un llamado a las instancias del gobierno involucrado de que juntos, de que nos juntemos. Ya lo hemos hecho a través de un convenio de manejo conjunto. Después le hicimos un adendum al convenio con el ánimo de incorporar a las alcaldías que están colindantes con el territorio de la Macriora. ¿A quién le pertenece si esta explotación, esta invasión ganadera? Bueno, hay un elemento donde tenemos evidencia, video, que no creemos inconveniente no darlo a conocer para no interrumpir lo que es el proceso que se va a abrir quizás mañana, quizás pasado mañana. Entonces, cuando ya tengamos nosotros ya establecido ese proceso ante la instancia correspondiente, entonces ahí se va a dar a conocer algunas cosas importantes de cara a este ecocidio, le llamamos nosotros en la Reserva de New Maíz. Esta explotación, o más bien, la denuncia que ustedes hicieron hoy sobre esta explotación estuvieron acompañados tanto de Upanik como de Faganik. ¿Consideran que hay un compromiso real de parte de las autoridades de estas instituciones que están relacionadas a la gran industria ganadera en Nicaragua de apoyarlos a ustedes en la protección de la Reserva? De mi parte, como presidente Héctor Tomás, yo veo, bueno, yo miro la voluntad de estas dos, tanto como Upanik como Faganik. Yo miro la voluntad de que sí, tiene la voluntad de ayudarnos en esto, de ir más allá, de comprometer con nosotros, de hacer una investigación más a fondo sobre esto, porque no estamos pronunciando este pronunciamiento solo porque está dos mil manzanas, sino también hay otro que está en el rededor que todavía no lo hemos podido mencionar porque no podemos venir aquí y inventar cosas. Venimos aquí a pronunciar esto porque ya tenemos suficientes pruebas de este hecho que está sucediendo ahorita en el territorio nuestro. Pero, ¿cuál es el compromiso del sector ganadero frente a la destrucción de la Reserva? Es decir, estamos hablando aquí de una invasión, de una explotación con ganado que ya está debidamente registrado, perdón, porque incluso tiene chapa. Sí, bueno, como dije anteriormente, lo compromiso de ellos es, ¿verdad?, es ir, investigar, porque ellos ya han hecho contacto de sus contactos o sus enlaces que tienen allá en la Guinea para ver si no son gente que le corresponde a esta, ¿cómo le puedo decir?, organización que es Upani y Faganik. Y, sin embargo, ellos a este momento no son gente que le pertenecen a ellos. Sin embargo, ellos nos comprometen con nosotros de que van a seguir, que está a favor nuestro, de que ellos están en contra de este tipo de actividades que estésse realizando ahorita. ¿Ustedes creen, Adri, que estas organizaciones, tanto Upani como Faganik, pueden interceder frente al gobierno del presidente Anil Ortega, frente a las autoridades ambientales para mejorar la situación de la Reserva Indio Maíz? Nosotros consideramos que, desde el momento en que nosotros fuimos acogidos por estas dos organizaciones ganaderas, quienes se dedican a comprar y exportar ganados certificados, estas dos acciones, de abrir unas puertas y conocer la referencia de ellos, confiamos en que ellos van a hacer eco. Ante las instancias correspondientes, ya dijeron que están investigando a ver si alguna persona u organización que pertenezca a la asociación está involucrado en temas. Como dijo el presidente, no es solamente esta invasión masiva de esa categoría que existe, pero los cuatro guardados que tenemos, no contar con el acompañamiento de las instituciones involucradas, eso nos limita a poder tener más información exhaustiva de cara a casos que violen la Reserva. Entonces, sí, confiamos en estas dos asociaciones ganaderos y el compromiso de ellos es que interceder ante las instancias gubernamentales para que puedan tomar acciones de manera urgente. Este es un SOS, inclusive les planteamos la posibilidad o la voluntad del GTRK de firmar un convenio con ellos de cara a proteger lo que es el medio ambiente, en este caso la Reserva Indio Maíz en el territorio de Ramacruz. El 6 de mayo, la ministra del Marena, Juana Argeñal, y el asesor presidencial en temas ambientales, José Milán, firmaron con representantes del gobierno territorial un acuerdo para mejorar o para garantizar la protección de la Reserva Indio Maíz. ¿En qué ha quedado ese acuerdo? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Qué tipo de ayuda les está dando el gobierno? Sí, es bueno que lo mencione. El 5 de mayo del año en curso, nosotros tuvimos un encuentro con representantes del Estado, entre ellos sobresale el asesor presidencial, el apellido de Milán, la ministra de Marena, entre otras, y el acuerdo era fortalecer este convenio de manejo conjunto de áreas protegidas, pero ya posteriormente hubo una propuesta de involucrar a las 5 alcaldías que colindan con el territorio de Ramacruz, Llámese Rama, Nueva Guinea, el Castillo, Bluefield y San Juan de Nicaragua. Pero hasta hoy este adendum al convenio no se ha firmado. Quedamos de firmarlo el 25, nosotros viajamos desde las comunidades hasta Managua con el fin de firmarlo ese día y nos dijeron que todavía está en proceso de revisión. Entonces es el momento para hacer un llamado a la instancia correspondiente del gobierno de que agilice la firma de este convenio porque es una estrategia firme para afrontar la invasión y otros delitos ambientales que se está dando en la Reserva Indio Maíz. Ya que nos juntemos y activemos acciones de cara a la conservación. Héctor, ¿crees que hay voluntad política de parte del gobierno para poner un alto a estas invasiones en la Reserva Indio Maíz y garantizar la preservación de ese bosque natural que es importante para todos? Bueno, ¿verdad? Nosotros como gobierno hemos tenido un acercamiento con el gobierno tanto regional como nacional, ¿verdad? Y siempre hemos planteado el caso de estas invasiones que están haciendo y como vos me estás preguntando ahorita, la voluntad yo lo miro como en un porcentaje bajo. ¿Por qué digo que es bajo? Porque llevamos años ya, mucho tiempo ya de estar demandando. Antes lo tratamos de lo hacernos nosotros mismos con ellos, de cara a cara. No vemos un resultado o un voluntad, diría, tal vez el 70 o el 60 por ciento. Es por eso ahora estamos usando otro mecanismo en buscar la ayuda en otras organizaciones que vemos que sí tiene la importancia de cuidar la Reserva, ¿verdad? Y vemos que estamos teniendo un apoyo de parte de ellos, de esas organizaciones, diría, no fundamentales, ¿no? Y el apoyo, ¿ya? Porque tú sabes que para estar movilizando y buscando contacto se requiere de varios recursos y factores, ¿no? Entonces, al no ver eso, pues, de parte de en sí y del gobierno, entonces estamos buscando educar puertas en otras partes. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.